¡Suscríbete al canal! El Robert Opportunity prácticamente se puede dar por perdido. Robert Opportunity, aquí vemos en esta web cómo hacen una actualización de lo que le está ocurriendo a la Opportunity y poco más o menos están diciendo que ellos lo siguen intentando, están intentando recuperarlo después de esa enorme tormenta que hubo en Marte. Entonces, el Robert Opportunity no se pudo recuperar, se puso en modo Standby y debido a la opacidad atmosférica, como aquí bien dice, no puede cargar. Y lleva meses, sencillamente sin que nada se sepa de este robot. Aquí hay unas... todos los datos del Robert Opportunity aparecen en este sitio. Yo os daré esta dirección web, os la pondré en mundodesconocido.es dentro del post del vídeo. Y, bueno, pues poco más o menos dice que siguen intentándolo, siguen intentándolo. Hacen referencia a los grandes esfuerzos que se está haciendo, tanto con el Robert Opportunity. Aquí hay un punto bastante curioso en el cual dicen que el Robert Opportunity ha durado 60 veces más. 60 veces más. Porque estaba previsto que... o ha durado 60 veces más. Y estaba previsto que viajase mil yardas. Mil yardas es algo menos de un kilómetro. Y que finalmente este robot ha recorrido 28 millas. Unos 45 kilómetros, no lo de memoria. Si me equivoco me corregís. Claro, aquí explican que bueno, que ya ha hecho todo lo que debía hacer. Pero, ¿y esa señal extraña que reciben de Marte? Mirad. Esta es una extraña web. Bueno, en realidad es una cuenta de Twitter que tiene NASA. La Deep Space Network. Aquí se recogen los diferentes datos de las distintas portadoras. Como veis, son imágenes, se repiten constantemente. De las distintas portadoras de los muchos objetos que tiene NASA en el espacio. Satélites, robots, sondas. Por ejemplo, de la SOHO, del Voyager 1. ¿Lo veis aquí? Voyager 1. Y explica, dice la portadora, la frecuencia y la intensidad de la señal. Imagino que son decibelios, parece ser. Pero, claro, ocurre una cosa muy extraña. El día 15 de noviembre, concretamente en esta portadora, recibe datos de la Opportunity a 11 bits por segundo. Claro, la comunidad de los fanboys que siguen a la Opportunity, como por ejemplo estos muchachos de aquí, etc. Pues se alegran, ¿no? Bien, ha vuelto la Opportunity y ya está viva de nuevo la Opportunity. Pero al cabo de un tiempo, mirad lo que dice NASA. Dice que, bueno, que ellos mostraron lo que parecía una señal, pero que no era una señal. Que ha sido un error de otro tipo de transmisión que ha venido de Marte. Claro, aquí hay mucha gente, un poco decepcionada, como veis. Pero, por ejemplo, este hombre le hace la gran pregunta, ¿no? Dice, no entiendo por qué NASA no menciona o no tuitea la fuente de ese test data. No se menciona, nadie sabe. Saben que ha llegado una señal que debería haber entrado como que fuera del rover Opportunity en su portadora, a su velocidad y en su frecuencia. Pero NASA dice, no, no, que no, no, no es del rover Opportunity. Pero tampoco explica cuál es la fuente, ¿no? Es bastante... Entonces hay gente aquí que le explica, oiga, por favor, explíqueme de dónde viene ese falso positivo, etcétera, etcétera, etcétera. Y NASA no ha contado absolutamente nada, no ha dicho nada. Entonces podemos presumir que una señal de origen desconocido ha venido desde Marte a una frecuencia o a una velocidad de emisión de datos de 11 bits por segundo. ¿Y qué decían? ¿Qué es lo que estaban enviando a 11 bits por segundo? Si no es el rover Opportunity, ¿quién es? Lo dejamos aquí. Un poco que os hagáis una pequeña idea de que ocurren cosas extrañas, que incluso a la propia NASA se la escapan, y como no sabe dar explicaciones, a callar. Pero eso sí, sabe que es una señal en la portadora del Opportunity, pero no consigue localizar la fuente porque dice que no es de la Opportunity. Dejémoslo aquí. No quiero alargar más el vídeo. Solamente quería que vieseis esta pequeña fisura, o nueva fisura de la matriz, que en ocasiones nos muestra que ocurren muchas cosas más en el cielo de lo que nosotros llegamos a saber en muchas ocasiones. Como siempre decimos, sin más, desde mundodesconocido.es, nos vemos en el próximo vídeo programa. Hasta pronto.